Dices que de mi ya te olvidaste y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pam, 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 pam Piensas que yo me quedé tranquila Y lo tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar pam, pam, pam Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura ya no entra tu llave En esa calentura yo trate al lavaje Que tú en ese vuelo no tienes pasaje Y esta noche que está pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Te puse en la quemate No crees que puedes comprarme Ni con cartera ni con diamante Mi vida cambió Y es interesante Que desde que no están sobran las vacantes Mi cama suena y tu recuerdo se va Pensaste que entré en depresión y yo viviendo plena Supongo que estaba sola y me estalló el instagram Hay de un DM que escribió Benzema Y mi cama suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Mi cama suena y suena 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 Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam 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 Si yo me quede tranquila Y lo tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar pa-pa-pa Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura ya no entra tu llave En esa calentura yo trate al lavaje Que tú en este vuelo no tienes pasaje Y esta noche quieta pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Mi cama suena y suena